la voz esa impone bueno pues nada yo creo que que Nessie que es la ama del menti la amada del menti nos tiene preparado el menti del día de hoy nos recordamos recordáis todos como lo teníamos que hacer tenemos que entrar en menti.com y antes de eso solamente deciros que lo que vamos a pedir es hoy va a ser la foto final que también la queremos guardar como estoy guapa para eso voy así Esther habíamos pensado también lo de hacer una foto pero bueno por otros temas legales yo creo que no podemos ahí meternos vale habrá gente que quiera que se le haga foto gente que no vamos a quedarnos no sé voy a silenciaros a todos vale y recordamos aprovecho para recordar las normas la manita aunque sea el último día seguimos hasta el último momento siendo unos magníficos participantes y no vale entonces ahora ya está compartiendo Neisy simplemente deciros que lo que queremos es tener esa foto de todo lo que ha sido el curso de todas estas semanas que habéis estado aquí conectados pero que vamos a recoger pues esa información no entonces sobre todo antes de poner todo lo que queráis pero vamos a poner la foto o la nube de las pautas de accesibilidad vale que han sido las dos últimas sesiones si lo tenemos vale pues el código os recuerdo tenéis que entrar en www.menti.com y el código es el que tenemos aquí que es el 51 bueno los digo de uno en uno mejor vale 5114309 ¿lo puedes repetir? yo no sé cómo se hace Luis ¿tienes móvil? no ordenador en el ordenador tendrías que abrir una pestaña nueva y poner www.menti.com aparece aquí arriba Neisy ¿puedes dar con tu ratón? que estoy moviendo yo el mío y el mío no la dirección web ahí entonces voy a google ahora para estoy a a ver lo hicisteis el otro día vale y el código lo repito 5 1 1 4 3 3 0 9 vale pues entonces voy a google escribo el código y ya entonces lo enviamos el código no tenéis que mandar tienes que entrar en la página Marisol tres W vale voy a ir ahora vale por aquí ya están llegando menús tenemos solo una persona vale ya tres por aquí lectura fácil contraste de letra y fondo yo lo que pasa a ver lo que pasa que el problema no sé de aquí cómo voy a ir a lo de minimizar porque no me da acceso yo no sé cómo se hace eso bueno pues no os preocupéis vamos a ir viendo lo que van diciendo los compañeros y yo me voy a meter con mi móvil si eso y luego me decís para que se quede toda la foto vale eso es yo puedo hacerlo sí que sé pero desde aquí en el minimizar no da opción para ir a lo de google Marisol Marisol escúchame yo voy a preparar mi teléfono y yo voy metiendo las palabras que vosotros me dejáis vale pero un segundo que lo tengo que preparar eso es tranquila tómate tu tiempo Nancy está ahí viendo cómo va la nube eso es ¿podéis salir de la pantalla completa de donde estáis en la sesión? Marisol ¿sabes salir de la pantalla? voy a intentarlo a ver mira tienes una a la derecha tienes un logo así que pone vista y ahí pones salir de pantalla completa vale 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 y ahora en la barra inferior a la derecha hay una manera de entrar al escritorio bueno ahí tendrás google también ¿sabes? sí pones salir de pantalla completa pone también pues sales de pantalla completa y luego te sale abajo lo que es la barra en donde espaciador donde te sale ahí google correo todas las cosas que tienes vale puedes abrir google voy a ir a google ahora vale pero si no podéis lo podéis ir escribiendo por el por el chat ¿vale? que yo lo voy copiando lo que estáis escribiendo en el chat vale de acuerdo igual es más fácil igual es más fácil ah lo del enlace bien bien a ver google ahora si voy a google y así vale entonces ya estoy en google voy a poner menti menti hay la página web ¿qué digo yo? ¿cómo estoy yo? menti vale punto madre mía que no doy abasto esto ahora eso punto vale vale bueno esto va a ver entonces vale ya he puesto lo de la página voy y ahora tendré que entrar vale en lo de menti metriona presentantio le doy ahí marisol www.menti.com si ya lo he puesto ya vale pues te pedirá el código y el código que tienes que poner es el que aparece aquí arriba en la página 51 14 39 es que ahora tengo que entrar en un enlace pero me parece que era en menti no en menti yo a presentantio no me parece que era en la segunda ah no no que es aquí bueno marisol mientras lo buscas te voy a silenciar vale vale ahora 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 lo he visto ya estoy en mentimeter vale voy a escribir el código venga a ver voy a ir viendo Neisy lectura fácil y lo de Ariadna amiga de pan scroll triple www uy se ha vuelto a mover contraseña madre mía diseño limpio contraste letra fondo como hay tantas palabras la letra la veo pequeñísima los cachas poner tiempo de espera accesibilidad buscadores flexibles solo estamos hablando de las pautas estamos hablando de todo el curso general estamos recordando muchísimas cosas bueno pero aquí están saliendo muchísimas pautas los cachas que también están el zoom que evidentemente es uno de los mayores protagonistas en estos últimos tiempos el menti ha aparecido el menti también ¿dónde? no lo veo el chiquitico debajo de la amiga de pan la lectura el cuerpo mira el cuerpo que era una parte de la página web el scroll audias de lectura eso es arial tamaño normal el tipo de fuente que tenemos esto predictivo los símbolos la publicidad como la publicidad nos fastidia ¿no? en muchas ocasiones botones de movimiento dice aquí cabecera veo por aquí ah mira pie de página diseño limpio apoyos auditivos la arial bueno la amiga de pan otra vez los títulos espera que voy a meter este también símbolos también la seguridad en la red identificar elementos también títulos dice Esther no se ven las letras pues no ¿sabes qué pasa? que las letras que salen en más grande son las que la que mayor cantidad de personas ha escrito entonces evidentemente la lectura fácil es súper importante en las páginas web la amiga de pan estar ubicado generalmente que nos vayan dejando información de dónde estamos en cada momento el hilo de Ariadna el menti tiene un problema y es que cuantas más palabras las ponemos ¿no? claro pues más pequeñas se van haciendo porque más se va llenando y eso es un problema que al final del menti va a tener un problema de accesibilidad el fondo también el texto fácil de comprender el whatsapp hablan aquí también del whatsapp los pictogramas exactamente los pictogramas que son también súper importantes los submenús claro en los apoyos en los submenús exacto los submenús tampoco deben ser tan extensos poner el tiempo de espera exactamente que si estoy haciendo si envío alguna información que me pongan el tiempo de espera o que me pongan su información ya está ¿verdad? accesibilidad cognitiva claro accesibilidad cognitiva de eso trata nuestro 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 curso las imágenes accesibles comentan aquí también los captchas que deben ser aunque no se pueden cambiar mucho pues deberían ser un poquito más accesible para algunas personas ¿verdad? algunos captchas son complicados que fueran un poco más sencillos bueno no sé Nessi el texto predictivo bueno yo creo voy a hacer una foto final a la foto exactamente vamos a hacer una foto final que yo creo es el resumen que es un lindo recuerdo es un lindo recuerdo de realmente del del curso y ahora ibas a comentar los ejercicios que han hecho ¿verdad? sí bueno yo creo que esto si podemos lo vamos a subir para que lo tengáis también ahí ¿no? como exactamente para vuestro repaso en un momento dado pues es otra manera de tener ahí un mapa conceptual que diría exactamente bueno pues antes de que se nos olvide y me la ha recordado Nessi porque mi memoria es un poco frágil bueno vuestras actividades habéis participado habéis enviado los ejercicios 41 personas las evaluaciones son increíbles o sea el correo de Esther es muy emocionante pero ver cómo habéis hecho las evaluaciones de las páginas propuestas y todos los comentarios todas las observaciones que habéis hecho pues ya os convierte en lo que vamos a hablar a continuación que sois evaluadores ¿no? o sea con esa visión de haber estado observando páginas y de haber estado aplicando todo lo que se ha visto durante el curso con esto no quiero deciros que ya vais a salir siendo evaluadores porque constantemente salen nuevas pautas salen cosas nuevas y tenemos que estar practicando ¿vale? pero bueno la verdad es que ha sido una ilusión comprobar todas las respuestas y todas las evaluaciones y cómo habéis hecho ese estudio tan y sobre todo ya tienen el bichito dentro que era lo importante ya tienen ese bichito de que cuando estamos viendo una página web o estamos buscando algo ya estamos con aquella visión crítica que es lo importante cuando estamos haciendo una navegación ¿verdad? yo creo que es súper bonito y me llena de muchísimo orgullo como se diría orgullo y satisfacción orgullo y satisfacción saber que ya están viendo las páginas web con otra con otra mirada que es lo importante bueno pues vamos a empezar con la última parte de teoría del día de hoy ¿vale? lo vamos a compartir hoy entre Neisy y yo y después haremos la la parte la parte final ¿vale? bueno estamos en el módulo 4 que es el de accesibilidad web y vamos a ver cómo es un equipo de evaluación porque como todo en esta vida si lo hacemos entre varios mucho mejor que hacerlo uno solo ¿no? aparte de que una evaluación de una página web uno solo puede ser un poco tedioso y que siempre trabajar en equipos mucho mejor lo estamos viendo todos los miércoles cuando nos juntamos aquí como no lo pasamos de bien ¿no? entonces ¿cómo es el proceso de evaluación? bueno ya sabéis que en las presentaciones siempre estamos las pesaditas Neisy y yo ¿qué vamos a ver hoy? pues vamos a ver el proceso de evaluación el encargo porque ahora lo vamos a explicar no es que hagamos una evaluación porque nosotros queramos sino porque alguien nos lo encarga las pases de la evaluación y al final de la tarde vamos a hacer una sesión práctica ¿vale? entonces bueno pongo ya en modo presentación pues vamos a empezar con ¿qué es el proceso de evaluación? os recuerdo que ¿por qué no me pasan? vale que haremos descanso para que en cualquier duda que tengáis nos vayáis preguntando ¿vale? pero yo creo que el tema de hoy os va a resultar bastante sencillo bueno la evaluación de accesibilidad web es diferente a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial en unas vamos a ver por qué ¿no? vamos a ir viendo cómo es este proceso en primer lugar porque no hay leyes que nos marquen unas normas claras igual que ocurre con la accesibilidad en física por ejemplo donde sí hay normas ¿no? y hay leyes hay una norma que dice que cuando hay unas escaleras tiene que haber una rampa determinada pero en accesibilidad web no ocurre lo mismo no tenemos esas normas tan estrictas aunque sí que es cierto que desde que surgió ¿no? Nancy la ley pues o sea en el 2017 la nueva norma pues se está teniendo más en cuenta pero nos resulta más complicado porque lleva muy poco tiempo funcionando lo que poníamos aquí es fácil comprobar que un lector de pantalla lee una de manera adecuada una web y además se dice que tiene que ser así pero es muy difícil evaluar la comprensión de una página web ¿vale? lo que es un entorno físico es fácil la rampa tiene que medir X centímetros pero cuando tenemos que evaluar si una página web la podemos entender o no la podemos entender eso ya es mucho más complicado porque es un proceso a veces subjetivo ¿vale? vamos a ver qué cosas vamos a necesitar cuando vayamos a hacer una evaluación esto me lo escribiríais todos rapidísimamente por un lado vamos a necesitar un ordenador un dispositivo ¿vale? luego veremos pero en principio un ordenador una tablet un teléfono vamos a necesitar un reloj que ya lo veremos y un formulario el ordenador pues evidentemente si vamos a hacer una evaluación en accesibilidad web las web se ven a través de un dispositivo ¿no? lo tenemos que llega a través de internet y lo tenemos que ver en un dispositivo el ordenador a ser posible a ser posible como a veces evaluamos en las entidades y en las entidades tenemos los dispositivos que tenemos lo mejor sería que fuese un ordenador que fuese un poco rápido ¿por qué? porque si no un ordenador lento de estos que tardan tres horas en cargarse que se nos cae la conexión y demás al final nos frustra y nos hace enfadar y casi que desistimos de de la evaluación los ordenadores portátiles suelen ser más cómodos para trabajar esto dependerá cada uno tiene sus preferencias y sus gustos hay gente que prefiere trabajar con uno sobre mesa y otros pues a lo mejor estamos más acostumbrados a portátil y utilizamos el portátil eso cada uno en principio puede ir eligiendo lo que sí es imprescindible es que tenga una conexión a internet y cuando vamos a evaluar lo ideal sería que pudiésemos estar conectados por cable porque la wifi en cualquier momento se nos puede ir y entonces estamos en un proceso imaginados de ir rellenando un formulario y el formulario se nos cae cuando estamos ahí en todo el mogollón pues nos puedes animar con un ordenador conectado por cable pues siempre es más cómodo y la conexión lo que estamos hablando tiene que ser buena y que nos permita navegar de una manera fluida si tenemos una conexión que es inestable se nos va se nos viene nos ralentiza los tiempos y al final pues eso o cuando vayamos a coger los pantallazos se nos ha ido pues nos nos puede hacer que el trabajo sea bastante más lento se me ha pasado una diapositiva no vale en las evaluaciones siempre vamos a tener que hacer foto o recoger más que foto tenemos que recoger la evidencia no sé si esto se entiende de lo que estamos diciendo si vamos a decir que una página no cumple o nos resulta difícil de navegar por ella tendremos que explicar por qué tendremos que decir pues no tiene el hilo de Ariadna o resulta que tienes un botón que cuando paso por encima no me indica que es un enlace o los enlaces que a veces ocurre no están marcados en azul y con el subrayado pero de todo eso tenemos que recogerlo no podemos decir no es que yo he visto esto tiene que quedar constancia y para ello vamos a hacer pantallazos que después os vamos a decir cómo se hacen existen dos opciones o bien recogerlo a través de pantallazos o a través de recortes todo esto va a ir metido dentro de un informe porque ya no estamos solamente estamos preparándonos para ser profesionales para decir que nuestro trabajo tiene una validez entonces lo tenemos que hacer lo que os decía con evidencias y para demostrar lo que estamos diciendo una cosa cuando evaluamos desde una tablet o un móvil tenemos que saber que el formato de una web en móvil y en tablet es diferente de un ordenador ¿vale? puede que nos cambie los menús de hecho cambian cuando estamos viendo una página web normalmente los menús pueden estar arriba pero cuando estamos en una tablet o incluso en el móvil lo que hacen es que se nos ponen como unas rayitas que es donde aparece el menú todo eso lo tendremos que saber tendremos que decir la página web que estoy evaluando la he evaluado en ordenador o la he evaluado con este dispositivo tablet o teléfono lo que os he dicho las páginas pueden verse diferentes según el dispositivo que utilizamos y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo contar con una pantalla grandota de estas que a veces hay en las oficinas que son para diseño a tener una pantalla chiquitita lo del reloj importante esto lo tenemos así como que somos bastante pesadas podemos utilizar nuestro propio reloj el reloj del ordenador pero tenemos que controlar el tiempo ¿por qué? porque nos podemos meter a ver la página web y se nos va el tiempo porque estamos muy entretenidos y eso al final lo que va a hacer es que nuestra evaluación se alargue mucho cuanto más tiempo le dediquemos si esto es un encargo que nos han hecho y tenemos que cobrar pues claro cuantas más horas estemos más vamos a tener que facturar y eso a lo mejor no es adecuado para el que nos ha hecho el encargo ¿vale? y por otro lado el cansancio estar mucho tiempo delante de la pantalla es agotador entonces tenemos que tener muy controlado en todo momento el tiempo que estamos dedicándole a la evaluación de esa página web otra de las cosas hemos dicho que necesitamos los dispositivos la conexión y el reloj y ahora vamos a ver el formulario el formulario es una ficha que vamos a realizar nosotros ¿vale? en la que vamos a recoger la información que queremos observar en la página web entonces porque no nos vamos a poner a mirar la página ahí un poco a lo loco vamos a ir voy a intentar explicar el proceso no sé si me saldrá bien lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué partes queremos observar y evaluar y tenerlas recogidas para ver si cumplen o no cumplen con las pautas que se han establecido lo que os decía no existe un formulario estándar que cojamos y podamos decir mira vamos a aplicar este formulario porque la accesibilidad cognitiva pues aún está en todo un proceso de desarrollo y más en el caso de las páginas web sí que hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta por ejemplo lo que hemos ido abriendo si hemos visto que tiene que tener hilo de Ariadna pues podremos poner en el formulario tiene hilo de Ariadna el botón de inicio que lo habéis puesto muchos en las actividades es la casita pone inicio o pone home ¿vale? se tendría que cambiar o no se tendría que cambiar esas pautas las podemos ir recogiendo para que luego nosotros cuando vayamos a hacer la observación solamente tengamos que clicar sí o no ¿qué más cosas tiene que recoger el formulario? pues estos son como los tres apartados básicos que tiene que tener ¿vale? por un lado datos básicos que ahora vamos a verlos las instrucciones de uso y lo que vamos a observar y lo que vamos a evaluar entonces en los datos básicos vamos a escribir quiénes están evaluando porque no es lo mismo que evalúe a lo mejor el grupo de evaluadores de NEISY que mi grupo porque unos pueden tener una forma de observar y otros otra ¿vale? vamos a registrar qué se evalúa vamos a ver si vamos a evaluar la página de inicio vamos a evaluar yo que sé los contactos según el encargo que nos hagan y el tiempo de duración de la evaluación porque imaginaros evaluar la página del aeropuerto de Madrid-Barajas no es lo mismo que evaluar o de Renfe no es lo mismo que evaluar una página web de a lo mejor de un un ayuntamiento pequeñito ¿no? una nos va a llevar más tiempo que otra y luego eso habrá que también si se está haciendo un encargo y vamos a tener que cobrar por ese encargo pues si hemos dedicado más horas tendremos que cobrar más era lo que os decía antes otra de las cosas que tenemos que recoger antes de empezar en el formulario son las instrucciones ¿cómo vamos a rellenar el formulario? ¿va a ser de poner sí si no? ¿va a ser de poner checks? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿vale? si va a tener los ejemplos o no de las pautas o sea solamente va a ser es un formulario de rellenar o vamos a tener una parte de observaciones ¿qué tenemos que poner en las observaciones? ¿vale? cuanto más detalladas sean las instrucciones mucho mejor para todo el equipo evaluador tener en cuenta que no vamos a ser nosotros solos es un equipo de evaluadores y que a lo mejor una misma página la podemos estar evaluando lo que os decía el grupo de evaluadores de Neisy y el grupo mío ¿no? o sea por un lado a Procore y por otro lado Down Madrid entonces todos tenemos que tener las mismas instrucciones y seguir los mismos criterios a la hora de evaluar porque si no luego eso puede ser un batiburrillo de opiniones de todo el mundo y a la hora de hacer la apuesta en común pues bastante complicada vaya aquí se nos ha ido el texto ¿qué voy a observar? ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra evaluación? y también lo vuelvo a repetir aunque sea un poco plasta la forma en la que vamos a registrar la información incluso quién va a ser la persona que va a registrar la información ¿vale? el objetivo vamos a evaluar la página de inicio porque queremos saber pues no sé si la navegación es lineal por ejemplo ¿vale? vamos a tener que observar y decidir los usos los usos luego vamos a ver la definición de hecho creo que está no está después puede ser simplemente localizar la información del sitio web puede ser el diseño de la página puede ser el caso que decía Neisy que me encanta de comprar los billetes para Alsa o comprar las entradas para el cine o nos pueden pedir que analicemos el formulario para completar una tarea ¿no? de contacto por ejemplo hay dos personas pero no vamos a evaluar nunca toda la página web ¿vale? eso es súper importante vamos a a decidir qué vamos a evaluar y eso lo vamos a dejar reflejado en el en el formulario perdona un momento María Luisa en la parte del uso a evaluar generalmente como son pedidos que ya se hacen que la persona o la empresa decide generalmente los usos ya nos vienen dados o en este caso en la reunión organizamos qué usos prefieren ellos porque hay gente que no sabe y a lo mejor te dice para que me analices y para que me hagas un informe sobre toda la página un informe sobre toda la página tendría que ser súper extenso entonces lo primero que se hace es punto o a veces nosotros decidimos los usos o son ellos los que ya nos proponen qué uso es el que quieren evaluar eso es bueno como todavía no me había metido en el encargo lo meto ahora ¿vale? el encargo lo que os decíamos la evaluación de accesibilidad cognitiva suele ser que una empresa o un organismo se pone en contacto con nosotros y nos dice oye queremos lo que decía Neisy la evaluación de la página web cuando estamos con esa con ese encargo es el momento de sentarnos y decir vale pero tú ¿qué quieres? y explicarles porque lo llevamos diciendo yo creo que a lo largo no solamente de la accesibilidad web me imagino que del resto de todo el curso la gente no conoce lo que es la accesibilidad cognitiva mucha gente les hablamos y quieren tenerlo porque queda bien pero hay que explicarles el esfuerzo que lleva a hacer una evaluación y que no es un proceso de media hora ¿vale? y además que somos unas personas rigurosas y que cuando hacemos el trabajo lo hacemos bien entonces en esa reunión habrá que determinar como decía Neisy cuáles son los usos exactos que queremos evaluar nos tenemos que poner de acuerdo con ellos generalmente los que nos hacen el encargo tendrán que saber cuál es la parte más importante para ellos yo me imagino que si tú te dedicas a vender billetes pues lo más importante es cómo se puede comprender la venta de los billetes si lo que tú haces es no sé educación por lo que querrás es evaluar cómo se puede llegar a los cursos ¿vale? pero eso nos tenemos que poner de acuerdo como decía Neisy otra cosa importante es que en ese momento que estamos ahí en el acuerdo se tienen que comprometer a que esas propuestas que les vamos a hacer las pongan en marcha no solamente se quede en un informe que yo te presento un papel y ya está no es que tienes que ver que esto se ponga en marcha y nosotros haremos un seguimiento y podremos decir oye pues todavía se puede mejorar más o está ya bien ¿vale? pero tiene que haber un compromiso por su parte es bueno hacer como un contrato ¿no? en el que se especifique los datos de las personas que lo firman el acuerdo al que se ha llegado el compromiso de la empresa que nos está haciendo el encargo y el compromiso de la entidad si como entidad o como equipo de evaluadores hemos dicho que vamos a darles el informe en 15 días tendremos que hacer el informe en 15 días ¿vale? y si eso supone que tenemos que trabajar pues tendremos que trabajar pero no podemos no ya te entregaré el informe después del verano ¿vale? y ellos se tendrán que acordar los compromisos pues voy a poner las mejoras que me dices en marcha de tal a tal fecha ¿vale? bueno hasta aquí ¿dudas? por aquí no me han escrito nada bueno ¿hay alguna mano levantada? espera a ver voy un momento a la de Virginia de Madrid Virginia ¿quieres comentar algo? sí también lo de volver al inicio pues que tú estás en una página por ejemplo conocernos conocernos y para volver al inicio no te pones ni volver ni como la amiguita de pan vale pues eso lo que tienes que hacer es se recoge y dices mira estoy en el apartado de conocernos y no tengo opción de volver a la página de inicio eso se recoge se hace un pantallazo se marca y se escribe en el informe ¿vale? vale continúo María Luisa perdona que me preguntan aquí ¿se puede cobrar por este tipo de trabajo? hombre se puede no es que si nos lo están encargando debemos cobrar por este tipo de trabajos tendremos que tener un equipo de evaluadores y establecer también cuál va a ser vuestra tarifa ¿vale? pero vosotros lo habéis visto cuando habéis estado haciendo los ejercicios de la actividad anterior ¿vale? que eso era un ejercicio de ir viendo poquitas cosas pero es que esto vamos a entregar un informe y ese informe va a ir firmado por vosotros o por la entidad entonces la idea es que sí que cuando se haga esa evaluación igual que cuando se hace una evaluación de entornos o cuando se hace algo en lectura fácil pues se acaba cobrando esta es la idea que de aquí surja un posible nicho de trabajo ojo con esto no quiero decir que mañana todos tengamos trabajo insisto esto está empezando y vamos a ir poquito a poco ¿vale? bueno Neisy continúo perfecto no hay más preguntas ¿eh? vale bueno no sé que había levantado la mano no sé si a ver Marisol sí mira hay una cosa que aquí pone a ver lo que no he entendido bien es lo del hilo de Ariadna ¿qué poco quiere decir eso? me he perdido un poco ahora yo el hilo de Ariadna es una de las pautas que dijimos en hace dos clases creo recordar que es cuando te va diciendo es la amiguita de Pan te va diciendo que has pinchado en inicio dentro de inicio en el botón por ejemplo contactos y dentro de contactos o en conócenos y dentro de conócenos en el servicio de deporte y entonces te lo va poniendo arriba te va diciendo por dónde has ido navegando ahora es claro si has navegado en la página de deportes pues en la página de deportes o si es en recetas de cocina pues en recetas de cocina para que puedas volver para atrás de todas formas Marisol creo recordar que ese día entraste un poquito más tarde mira a ver si puedes rescatar los vídeos y lo vuelves a ver vale si lo he entendido si lo he entendido si porque era cuando me dio problemas que no podía entrar en el zoom ahora parece que ya parece que ya no me da problemas la semana anterior no me ha dado ni esta tampoco y bueno si y voy mirando los vídeos los vídeos si que los he visto todos eso si vale si que como está ahí y de paso ya lo he entendido si venga voy a continuar vamos a ver cuáles son las fases de la evaluación ahí sé que no me va el bueno las fases de la evaluación van a ser tres la identificación la observación y la elaboración del informe vale eso que preguntabais antes evidentemente no puedo cobrar si solamente le he dicho oye tu página es una patata pues no así no lo puedo cobrar tengo que demostrar que la página tiene y ojo siempre tenemos que decir ahora luego hablaremos cosas de mejora pero también las cosas buenas que tienen vale que es súper importante reconocer el trabajo bueno vale pues en la fase de identificación lo primero que vamos a hacer es lo que ya hemos hablado identificar los usos y funciones que vamos a evaluar os recuerdo del sitio web un sitio web que tiene varias páginas web nunca se evalúa todo el sitio porque es muy grande muy extenso y nos podría llevar bueno no horas semanas y evaluamos solamente lo que hemos acordado cuando hemos llegado a un acuerdo vale nos han hecho un encargo y ya estamos las dos partes de acuerdo o si la empresa no nos dice que quiere evaluar lo que nosotros consideramos que se tiene que evaluar pero eso tiene que quedar registrado antes de empezar la evaluación vale es el compromiso que tenemos que tener las dos partes el uso que es el uso esto a veces es un poco lío el uso es la tarea o la actividad que hacemos en un sitio web vale o la función que vamos a buscar en el sitio web por ejemplo los sitios web pueden tener muchos usos podemos tener un uso para pues lo que hablaba antes para buscar cómo llegar a un sitio puede haber otro uso que sea rellenar un formulario para poder completar una actividad vale son diferentes por eso lo tenemos que hablar y tener todos muy claro antes de empezar por ejemplo aquí os animo a participar en el chat ¿qué usos puede tener la página web del Museo del Prado? y ahora os animo ahí al chat para que no nos voy a quitar el radiador que me estoy asfixiando tengo ya respuestas dice Esther de Aragón para los menús La Rioja conocer el museo muy bien para conocer para antes de ir yo quiero ir a ver el museo y antes de meterme en el mogollón de Madrid pues voy a ver si tiene alguna exposición o alguna cosa que me pueda expresar muy buena mira para conocer los horarios para sacar entradas para ir de viajes para ir de viajes a ver conocer las pinturas que tengo en el museo exactamente para aprender de historia del arte para descubrir colecciones del museo para aprender para ver la tienda muy bien también para buscar información para saber las obras que tiene exactamente qué horas hay para saber a qué hora cuándo puedo ir horarios exactamente eso es a ver espera que tengo más saber información de los pintores como buscar las guías para escuchar para ver folletos otros otros para saber en qué año se inauguró el museo del prado claro para saber cuánto cuestan las entradas muy bien información en general exactamente saber en qué calle está para saber ubicarlo si queremos ir al museo saber cómo podemos llegar al museo verdad también claro por ejemplo el museo del prado si podemos ir en tren si podemos ir en transporte público si hay que ir en transporte privado para saber para saber el teléfono por si tenemos que llamar para encontrar el teléfono para saber cómo llegar al teatro bueno para saber si hay accesibilidad cognitiva en esta página para saber en qué medio de transporte puedo llegar saber el día que vamos verdad el día que saquemos la entrada nos recordaremos después qué día vamos a ir y qué queremos ver verdad o sea que al final también una de las cosas es para poder preparar nuestra visita con antelación exactamente muy bien bueno pues nada yo con este equipo de evaluadores al fin del mundo vale pues ya tenemos identificados nuestros usos y ahora vamos a ver el proceso de observación vale se navega por la página web buscando los usos que hemos acordado pues mira vamos a ver en la compra de entradas y ya empezamos a ver cómo se tiene que ir funcionando ideal trabajar ocho personas vale esto sería en el mundo fantástico lo que nos encantaría poder contar que estuviesen ocho personas y que fuesen trabajando de dos en dos de tal manera que uno puede ir navegando y el otro cogiendo información o ir viendo lo que cada uno va observando recordar máximo tiempo de estar trabajando delante de una pantalla bueno dos horas hora y media dos horas y siempre hay que hacer descansos porque trabajar más tiempo va a hacer segurísimo que perdamos la atención y la motivación si este curso en lugar de durar dos horas durase tres a las dos horas y media ya habíamos desconectado la mayoría de nosotros porque no podemos mantener la atención vale vale vamos cuando estamos haciendo la observación y la evaluación vamos a ir recogiendo lo que os decía los pantallazos de los puntos en los que tengamos que hacer alguna recomendación todo eso lo vamos a tener que incluir luego en el informe final y además es que si no lo vamos haciendo sobre la marcha y lo dejamos para el final puede que luego no sepamos encontrarlo vale así que es importante esto es igual que si estuviésemos haciendo evaluación de entornos cuando vemos que algo nos llama la atención sacamos la cámara y lo sacamos la foto vale bueno para hacer pantallazos hay esta opción que dependiendo del ordenador que tengáis suele estar en la parte de arriba de las teclas de función y aparece el imprimir pantalla vale solo miráis en dependerá de cada ordenador hay otros que como aquí pues es con Windows imprimir pantalla vale lo tenéis que buscar en vuestro teclado esa es una opción la otra opción que a mí me resulta más fácil es que busquemos la herramienta de recortes que viene por defecto en todos los ordenadores ya y desde aquí la utilicemos que nos hace tú recortas exactamente el trocito que quieres de la pantalla vale pinchas en herramienta de recortes se te abre el programa y tú ya dices mira quiero recortar esta ventana la recortas le das a copiar y pegar en tu documento vale esto lo vais a tener que practicar un poquillo porque ahora no lo podemos trabajar bueno aquí están las dos herramientas vale para que lo tengáis y cuando podáis le echéis un vistacillo y por último el informe vale el informe es súper importante porque es donde vamos a demostrar que hemos hecho un buen trabajo y vamos a poner todo lo que hemos encontrado y lo que os decía vamos a hacer propuestas de mejora pero que no se nos olvide también poner las cosas que tienen bien porque a lo mejor en esas propuestas de mejora lo que está bien hecho los pueden quitar entonces siempre recordamos primero lo que está bien hecho y después lo que tenemos que mejorar para hacerlo ¿qué vamos a hacer? el equipo de trabajo vamos a reunirnos y vamos a poner en común toda la información que hemos sacado de ese uso vale tenemos un grupo de discusión de entre una hora una hora y media y decimos mira pues he encontrado esto yo esto otro yo pondría esto pues yo lo resolvería de esta manera vale vamos haciendo nuestra dinámica y ya tendríamos que empezar a plasmar el informe aquí el tiempo que nos va a llevar eso va a depender mucho de los usos que tengamos que evaluar vale y recordar que cuando nos cansemos pues descansamos dos minutos cinco minutos nos lavamos bebemos agua y seguimos trabajando vale entonces en el informe ¿qué vamos a recoger? vamos a recoger el encargo que se nos ha hecho vamos a recoger toda la información que hemos puesto en común y vamos a entregar todos los pantallazos vamos a recoger las propuestas de Majora que y recordar no es una evaluación solo para nosotros es una evaluación para todas las personas incluimos a personas con problemas de lenguaje a personas que vienen de otro país vale todas nuestras propuestas no solamente son para nosotros es para llegar al mayor número de personas posibles y deben ser propuestas que sean realistas que está muy bien lo de la creatividad pero si les inventamos ahora un nuevo desarrollo pues al final no lo van a poner en marcha tienen que estar acordadas por todo el equipo eso de ya es mi propuesta y la pongo aquí no vale todos tenemos tenemos que trabajar juntos vale y las imágenes que se van a poner también tienen que estar acordados recordaros una vez más el informe va a ir dirigido a personas que no saben lo que es la accesibilidad cognitiva por tanto tenemos que ser claros concisos y lo más completo posible si nosotros estamos reivindicando tener textos claros nosotros también los tendremos que hacer claros para el resto de las personas vale por último que va a tener que incluir el informe una portada una introducción breve una descripción en la que vamos a decir el equipo de evaluadores está formado por patatatatata de la entidad tal hemos evaluado este uso y esta página web qué metodología y cómo lo hemos hecho vale con el tiempo de duración y demás la evaluación que es todos los pantallosos y todas nuestras mejoras las conclusiones finales y firma de todo el equipo vale no vale que lo firme Neisy no Neisy y todo el equipo que está trabajando en ese proyecto vale para presentar el informe cuando ya vamos a entregárselo a las personas que no lo han encargado tenemos que poder presentarlo lo ideal también sería a lo mejor hacer una pequeña presentación lo puede hacer cualquier persona que haya trabajado en el equipo vale y es el momento de explicar qué es lo que me he visto y defenderlo y decir por qué consideramos que se tiene que hacer esas mejoras y de resolver todas las dudas que le puedan surgir a la persona que nos haya hecho el encargo vale y hasta ahí no sé dudas da un poco así de miedo pero de verdad que es mucho más fácil y mucho más divertido de lo que así parece esta parte es un poquito más densa porque claro estamos explicando un proceso que no están viviendo al final cuando viváis el proceso os vais a dar cuenta que esto sale por su propio peso vale puede parecer ahora qué cantidad de información pero no lo es porque al final en todo este proceso están todas las personas y es un proceso rico porque está todo el mundo sabe todo el mundo qué es lo que quiere por eso yo creo que a lo mejor puede ser así no hay dudas porque claro al final tampoco hay una experiencia de hacer un informe a lo mejor algunas personas sí pero otras no claro yo os quería comentar que justo estaba buscando pero no encuentro un compañero de Asturias que sí que ha estado durante el curso con el que yo sí que he hecho alguna exacto alguna validación alguna evaluación siguiendo esta pero no la encuentro no la encuentro conectado no sé si yo creo que era como se llamaba José Antonio puede ser no Aida me escucha a lo mejor sabes que he estado yo aquí hablando bueno si la encontramos si la localizamos hombre sería bonito estoy aquí no he encontrado Aida es el compañero ¿verdad? sí tiene que estar Pedro sí aquí está espérate Pedro Pedro yo no sé si puedes conectar el audio si te acuerdas cuando estuviste en Madrid estuvimos analizando una página web y Pedro ¿dónde está? está claro es que yo no no yo le busco es que lo tengo yo delante ya está con el saludo hola Pedro ¿qué tal? Pedro ¿y tú? muy bien oye yo no sé por qué me salió me salió José Antonio todo el rato no sé por qué ¿te acuerdas Pedro cuando estuviste en Madrid que estuvimos con gente de Extremadura ¿no? haciendo lo que ha comentado Neisi que estuvimos con una web ¿te acuerdas de qué web era? de un banco ¿te acuerdas Pedro? ¿te acuerdas Pedro? sí cuando estuve en Madrid haciendo sobre los bancos sobre Bancademia ¿verdad? sí oye oye de maravilla ¿cómo lo recuerdas tú? ¿te pareció divertido? ¿te pareció interesante? yo al primero pensaba otra cosa pero yo iba poco a poco y ya lo fui muy bien muy bien ¿y cómo lo recuerdas aquello cuando estuviste en Madrid? estábamos con los ordenadores ¿y qué hacíamos? bueno bueno es que yo ahí como había que hacer con el el gato me salía un poquitín raro me ponía un poco nervioso ya era difícil ¿no? a veces pero ¿te acuerdas que apuntábamos cosas como han dicho las compañeras? sí sí con Marta con Aurora muy bien bueno pues si te acuerdas ¿algo más lo quieres añadir? Pedro nos dice muy bien de acuerdo de mucho nada ya está muy bien de mucho nada no puedo decir nada vale venga gracias oye oye paso usted sentado oye se va aprendiendo poco a poco exactamente es la experiencia la experiencia la experiencia ya se va adquiriendo mientras se va trabajando ¿verdad? eso sí sí es que no paramos no paramos bueno muy bien María Luisa para yo compartir yo seré breve yo seré muy breve ¿vale? no quiero tomarlo mucho tiempo porque me gustaría más hacer la práctica final que va a ser muchísimo más entretenida ¿vale? y esperar espérate un momento ya está ya está muy bien yo voy a hablar del trabajo en equipo ¿vale? y el rol que tienen las personas dentro del trabajo ¿vale? dentro del equipo y a ver yo supongo que ya muchos de vosotros que estáis aquí habéis trabajado ya en equipo ¿verdad? y voy a hablar un poquito sobre cómo tiene que ser el equipo cómo tienen que ser las personas y las funciones ¿vale? entonces primero vamos a hablar de quiénes son los que evalúan evidentemente los que evalúan es un grupo de evaluadores con un profesional que va a estar de apoyo o que va a lo mejor coordinar el grupo junto con todo el grupo de evaluadores ¿vale? la evaluación ya María Luisa lo ha dicho lo hemos dicho todos y creo que el trabajo en equipo es fundamental porque si no el trabajo no sale adelante si cada uno fuera por su lado diciendo una cosa y que hiciéramos que nuestro criterio fuera el importante pues entonces no aquí el trabajo en equipo es la misión más importante para que salga adelante el trabajo ¿vale? el número ideal para un equipo que ya lo habíamos dicho es una persona de apoyo con ocho evaluadores y el mínimo recomendado para una evaluación web serían cuatro ¿vale? porque al final si hay menos personas a lo mejor ya no da tanta validez el informe ¿vale? y es recomendable también que el equipo esté conformado por igual entre hombres y mujeres ¿vale? y la evaluación la hacemos todos todos juntos ¿vale? vamos a ver el evaluador ¿qué funciones tiene? el evaluador es la persona más importante a ver no digo que la persona de apoyo no sea importante pero creo que aquí la persona más importante es el evaluador que es la persona que realmente detecta las dificultades que hay para comprender algo ¿verdad? las dificultades que hay para comprender una página web la página web que se esté evaluando es la persona con discapacidad el propio evaluador el que aporta la experiencia la experiencia en el uso que se está evaluando es el que puede detectar de manera real cuáles son las dificultades que se está teniendo y su papel es importantísimo el papel de un evaluador es importante porque gracias a sus aportaciones podemos mejorar el entorno y podemos hacer que las cosas sean mucho más fáciles de comprender además hay que tener en cuenta que como había dicho María Luisa en su momento es un trabajo el ser evaluador es un trabajo que nos va a abrir una fuente importante de trabajo pero claro muy despacito tenemos que luchar todavía porque esto sea reconocido y que se pueda considerar como un trabajo y que se pueda en algún momento hacer encargos y hacer unos pagos como realmente se merece el evaluador es importante también que el grupo sea un grupo heterogéneo que tenga diferentes capacidades diferentes niveles de comprensión que sean personas no todas tienen que ser un as de la informática y saber todos entrar a una página web y en buscar porque al final la diversidad en esa diversidad de personas que están evaluando es lo que enriquece el trabajo y lo que enriquece la evaluación el hecho de que algunas personas tengan a lo mejor un menor nivel de acceso a la página web y al uso de las tecnologías también es bueno para poder dar un abanico mucho más amplio en el informe ya María Luisa había comentado un poco las funciones que tiene el evaluador puede participar en todo el proceso desde la reunión inicial que tenemos con las personas que nos hacen el encargo hasta el final que es presentar ellos también el informe ¿vale? también es la persona que descubre las dificultades es la persona que sabe si no me funciona bien el hilo de Ariadna que tanto se ha hablado o el que el menú el submenú es muy amplio y no llego a verlo todo es la persona que expresa dónde está la dificultad y también aporta por supuesto soluciones y cambios de mejora soluciones y que a lo mejor muchas veces con los equipos dicen no pero esto que yo pienso puede ser una locura no cualquier solución a lo mejor se le va dando cuerpo y a lo mejor es una buena solución que lo podemos hacer entre todos hay unas cosas importantes si es que el evaluador sepa por lo menos mínimamente navegar por una página web tener esas herramientas de saber cómo hay que observar qué es lo que hay que observar como se ha visto aquí en el Menti ya tenemos un bagaje y unas cuantísimas cosas que podemos mirar dentro de una página web y saber si se hace difícil la navegación es importantísimo decir sus observaciones y sus opiniones y proponer esas mejoras y esas soluciones pero ¿sólo tengo que pensar en mis necesidades? no tengo que ser empático tenemos que tener empatía y pensar en las demás personas el evaluador tiene que mirar todos los elementos que dificultan en la accesibilidad cognitiva pero no sólo las suyas tiene que pensar en las personas que tienen a su alrededor las personas que tienen a su entorno sólo así se hace un informe mucho más consistente a la hora de presentarlo la opinión de todos es importante no es la primera vez que en los equipos de evaluación hay alguien que no no le gusta decir dar su opinión por temor y por miedo a equivocarse aquí nadie se equivoca aquí todos tenemos razón aquí todos la opinión de cada uno es importante entonces tenemos que ser nosotros como a lo mejor nosotros como parte del equipo los que tenemos que dar ánimo a esas personas que a lo mejor les cuesta un poquito más dar esa opinión los evaluadores también son protagonistas en otros momentos como lo había dicho antes pueden participar en la reunión de las personas que nos contratan para hacer la evaluación por ejemplo a mí me contratan a nuestro equipo para ver la venta para ver cómo se hace el proceso de compra en el día en una página web del día y vamos a estar en esa reunión desde el principio lo ideal es que estemos desde el principio y que estemos con ellos allí también en la coordinación del equipo también porque pueden organizar hacer un grupo de whatsapp decidir qué días nos vamos a ver cómo vamos a ir haciendo los horarios recordarse entre ellos mañana nos vemos a tal hora ¿verdad? informar al resto del equipo si tienen alguna duda mañana no puedo organizar también los días que nos vamos a encontrar y dónde nos vamos a encontrar el zoom que vamos a hacer y por supuesto importantísimo en la elaboración del informe para ir revisando proporre imágenes en un informe cuando se hace un informe se van haciendo pantallazos muchísimos muchos pantallazos muchos pantallazos generalmente los pantallazos se hacen para toda la página y los la herramienta de recorte se utiliza generalmente también para las cosas que son más pequeñitas donde queremos incidir a veces en una foto amplia queremos recalcar algo que no está bien y lo que hacemos es que se muestra la foto amplia grande y se hace como especie de un zoom con la herramienta de recorte de lo que realmente queremos que se vea en el informe y donde realmente está la dificultad pero ¿cuáles son las cualidades de un evaluador? supongo que si les pregunto ¿cuáles son las cualidades? hacemos una lluvia de ideas y salen todas y muchas más de las que yo tengo aquí segurísimo si queréis podemos hacerlo rapidito ¿cuáles creen que pueden ser las cualidades de un evaluador? irme diciendo por el chat me río observador hombre ¿qué más? que esté todo en el informe bien analista analista muy bien dar asesoramiento ayudar a las personas hombre objetivo exactamente hay que ser sincero empático con ganas de hacerlo exactamente con escucha empatía que tenga formación exactamente bueno comprenderlo ay que me va a ir muy rápido participación que escucha a los otros evaluadores claro organizado sí cumplir las normas de trabajo multicultural ole ayudar a los demás observador participar que se haga entender escuchar a la gente que tenga duda al empresario de su web que sepa trabajar en equipo comprender lo que vayas a escribir para adaptarlo entre todos multidinámico creo que quiere decir no lo sé muy bien poner interés en lo que estoy haciendo y prestar atención a todo lo que me dice que conozca las dificultades de otras personas ser puntual madre mía explicarlo si no entienden hablar entre todos multidisciplinario creo que es eso Ricardo multidisciplinar y este es muy bueno importante disfrutar y participar exactamente que eche la mano que eche la ayuda es que aprender organizado bueno esto no para bueno yo pongo aquí algunas modestamente pero realmente han dicho muchas más y esto casi vamos a copiar el chat yo creo que deberíamos copiar el chat y agregarlo aquí realmente porque al final es un aprendizaje eso mismo que han dicho ser observador ser participativo que sepa trabajar en equipo escuchar a los restos de compañeros es verdad que tenga experiencias previas en el uso de internet ser responsable tener empatía y sobre todo seguridad también en sí mismo seguridad sobre todo para las personas que cuando se trabaja en equipo las personas que son un poco inseguras en el momento de hablar y de expresar sus opiniones sobre un tema van adquiriendo esa seguridad en la medida que van trabajando con el equipo yo creo que al final si hacemos una evaluación de los equipos los equipos van madurando juntos van cohesionándose juntos y creo que que salen muchas de estas cosas que acaban de salir que ni siquiera están aquí bueno ahora vamos a hablar del profesional de apoyo y su función es súper breve también el profesional de apoyo es la persona que va coordinando y observa en el proceso es la persona que coordina el equipo aunque el resto del equipo también va a estar junto trabajando muy junto con el profesional de apoyo en la coordinación se coordinan todos y una parte importante es que el profesional de apoyo observa el proceso y es que observa está detrás observando lo que hacen estas personas los evaluadores lo profesional que hacen los evaluadores en el proceso de observar una página web y de ir navegando por una página web una de sus funciones principales es de dinamizar y eso dar confianza justo dar confianza al equipo dar confianza sobre todo también a aquellas personas que son que son un poco más tímidas pero bueno el profesional tiene otras funciones y vamos a irlas viendo también se encarga de moderar por ejemplo de moderar de la participación de cada miembro en el equipo cuando ya se están poniendo las puestas en común cuando están todos da seguridad que ya se los había dicho a que los participantes ya se sientan más cómodos en dar su opinión motiva es una de las personas que también motiva a los evaluadores y les fomenta que puedan participar también aclara dudas pero ojo pero no aclara dudas pero no para resolver aquello que el evaluador no puede hacer dentro de una página web en el proceso de evaluación porque si no no tiene sentido también observa la conducta del evaluador porque hace un rato estábamos hablando del tiempo y el tiempo también es importante para el profesional de apoyo porque ve el tiempo que gasta una persona un evaluador en encontrar un uso eso también es importante en el momento en que yo voy a hacer una selección de compra y yo observo que el evaluador tarda un tiempo determinado creo que es un objeto también a saber y a escribirlo también en el informe ¿vale? también va recogiendo la información que da el evaluador información corporal e información que también va expresando el evaluador por supuesto entrena las habilidades con el evaluador y sobre todo el profesional de apoyo aprende mucho estamos aprendiendo constantemente con los evaluadores y también participa al igual que todo el equipo en todo el proceso bueno yo he terminado ahora os toco trabajar a vosotros tenemos a Marisol con la mano levantada y alguien más que no lo veo a ver Marisol ¿qué querías preguntar? a ver texto audible ¿qué es texto completo? ¿qué? pues repete texto audible ¿qué es texto completo? ¿cómo que texto completo? no, no, no texto audible ¿qué es? que se oye que se escucha que lo puedes escuchar que un texto audible es que tú tienes un botón donde le puedes dar a escuchar y te lo va leyendo ah, vale 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 sí, era eso sí vale y no sé si alguien más había levantado la mano ¿lo veis vosotras? ponía en el chat Bea que la había levantado pero sin querer que por eso la había bajado vale, vale pues por aquí ya está Neisi entonces nos ponemos manos a la obra eso es a ver voy a explicar un poco ¿vale? aunque ya todas las personas que van a estar los profesionales que van a estar de apoyo en los en los equipos en las pequeñas salas ay, perdón la idea es que cada sala evalúe la página web de plena de de su de 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 otra comunidad ¿vale? por ejemplo Madrid Madrid evalúa la página de Aragón Madrid 2 que se va a dividir en dos grupos evalúa la página de La Rioja las personas que son de La Rioja van a evaluar la página de Murcia las personas que son de Murcia van a evaluar la página de Castilla y León y así sucesivamente los de Aragón las personas que son de Aragón van a evaluar la página de Asturias los de Castilla y León evalúan la página de plena Madrid y Asturias evalúa la plena la página de plena España yo sé que la página de Aragón ya en en la clase anterior en los ejercicios anteriores ya fue motivo de evaluación dentro de los ejercicios pero bueno que estamos con el grupo de Madrid que es el grupo de Madrid no no uy el sí el grupo de Madrid que va a evaluar ya tiene un poquito hecho pero bueno que los usos creo que van a ser diferentes vale mira el uso a evaluar es la evaluar evaluamos la página principal y si nos da tiempo hacer una evaluación general de cómo vemos la página principal en general después cómo podemos llegar desde la página principal a contacto y enviar los datos que solicitan en el formulario vale llegar al contacto y poder rellenar los datos es importante que comentar las buenas prácticas que tiene cada página las buenas las cosas buenas que tiene la página y lo otro es hacer propuestas de mejora dónde están las dificultades y hacemos propuestas de mejora vale tenemos media hora los grupos pequeñitos en las salas por salas tenemos 30 minutos luego vamos a escoger a una de las personas el del equipo el que quiera y y puede comentar un poquito lo que han visto en general dentro de la página vale me han entendido o he ido muy rápido o yo creo que bien si bien si bien vale entonces ahora amablemente Olga nos va a ir creando las salas en ello estoy compañeras yo os pediría a las personas que nos hayáis renombrado siempre que pongáis pues Alberto Durán una persona que está como a pandis un número que hay de ahí claro es verdad que hay un número que tiene una O y no sé qué que pongáis el lugar de donde os conectáis para que me facilite a mí claro porque fijaos que es fácil bueno claro no lo podéis ver lo que estoy haciendo pero simplemente a mí con que pongáis el nombre a la comunidad yo lo busco y os mando allí claro vale entonces me ayuda muchísimo a no tener que ir una por una en la Rioja soy un montón guay bien es que somos una comunidad muy grande Olga muy grande soy en todos los sentidos vale ya estaría Asturias claro Madrid también hay un montón yo voy a intentar recortir Madrid uno aquí bueno sí Atini no sé si a mi a mi a mi a mi vale vale Neisy y María sí y María Dulce poneros el grupo en el que estáis para que os mande al correcto yo es que el grupo que no esté que no tengan un profesional yo estaría me da igual yo estaba con un tía ¿no? lo tengo renombrado a mí me aparece si tú tienes esa música vale vale pues si ya me tienes renombrado perfecto yo tengo aquí que los profesionales que iban a participar iban a ser Esther David Sandra Laura yo más que los nombres y cada cual se renombra y se pone en qué grupo va a estar y yo con el grupo que no tenga nadie pero yo no sé si ya estábamos todos Neisy ¿estaban todos ya? porque La Rioja estaba Laura Castilla y León Esther Asturias Daida Aragón David vale Madrid 1 era me quedo fuera y voy pasando por el resto de las salas y viendo lo que están haciendo ¿puedo hacer una pregunta? sí soy Paloma lo vamos a hacer en grupo es que no es que no me he enterado muy bien porque no sé qué le pasa a la conexión que se queda como un poco parado Paloma eres de de La Rioja vale pues vas a estar con todo el grupo tuyo de La Rioja evaluando la página de plena inclusión Murcia vale pero ¿me tengo que meterme en esa página? se va a meter la persona se va a meter el profesional no te preocupes va a compartir pantalla no te preocupes vale muchas gracias no sé dónde tengo yo ahora a Celi no te podemos ayudar pues sí no sé cómo está nombrada a Celi la verdad estoy buscándola tengo puesto tengo puesto Madrid 2 Araceli sí Madrid 2 Araceli vale perdóname que te había puesto el sitio a ver si ah mira que bien te puedo arrastrar yo creo arrastrate arrastrate pero con cariño con cariño por favor a ver a dos ahí está disculpad porque hay un montón de gente que no está renombrada yo creo que os voy a mandar es que están renombrados algunos al revés primero el nombre y después la común no o sea yo creo que a todas esa la he identificado mira Maggi de Madrid vale esto lo voy mandando poco a poco vale porque si no voy a tardar mucho venga voy a iniciar pasadas lo vas haciendo tú no Olga que nosotros ya no tenemos que hacer nada hasta que nuestro sí yo os voy os voy a mover ya vale o sea simplemente a todas y todos va a llegar un mensaje y simplemente le tenéis que dar ok vale aceptar un mensaje aquí al chat ¿verdad? no sale en la pantalla ¿vale? vale vale y Neisy bueno me dice cuando os devuelvo ¿vale? ok en 30 minutos yo creo que 30 Neisy igual vamos a estar justo porque son y 20 Olga oye oye una cosa os voy a mandar ya ¿vale? venga oye una cosa igual me tengo que salir antes que tengo un albañil en casa y eso y mi madre se va bueno no pasa nada vais aceptando ya veo que está todo el mundo ahí empezando a aceptar vale y ahora me está quedando aquí la gente que no que no he mandado a ningún sitio porque no sé dónde son a Neisy Neisy ¿dónde te mando? no es que están todos ya los profesionales y entonces y yo me voy a ir moviendo ir mirando las alas ¿te puedes mover? no sé si puedes no lo sé o sea yo como anfitriona sí que lo he hecho alguna vez como anfitriona no lo sé no pues entonces me toca esperar aquí mirándola ahora el tiempo perdonad yo soy profesional de Down Madrid entiendo que yo no tengo que estar en ningún grupo pues estoy escuchando pero como ya estaba repartido la gente en los grupos imagino que no hace falta no, no, no tú estás con el grupo de Madrid ¿vale? te muevo a uno de los de Madrid ¿vale? vale como quieras está Natalia Bello María Majo mira a Madrid a Madrid 2 mira está Galaxy Galaxy ¿de dónde eres? es Natalia Bello no yo tengo ah no Natalia Bello es la de arriba calla es que no veo de Galaxy soy yo ¿y de dónde eres? compañera de Madrid vale te mando a Madrid gracias venga tienes que aceptar ¿vale? te ha salido alguna ventanita venga pues me faltan Isa Eli a Fania en la Encina será Madrid ¿verdad? ¿quién? María Jo te voy a mandar a pues me falta Majo que yo creo que es Murcia ahí Murcia dice que sí me faltan pues un número y Natalia Isa María Natalia Bello y tú si quieres te mando a un grupo me dices vale no yo es por más que nada por controlar el tiempo porque te tengo que dejar para ti ese tiempo que te habíamos dicho y por lo que veo está un poco complicado porque son las 18.22 vale bueno no sé o sea son 5 minutos simplemente lo tuyo son 5 minutos yo puedo compartir pantalla ahora ¿no? sí claro yo lo acabo de enviar al grupo de correo vale bueno si hay alguna participante que queréis que os mande a algún grupo que esté aquí escuchándonos me decís vale también una cosa chula bueno no sé si lo sabes que yo puedo transmitir mensajes a los grupos ¿vale? en plan 5 minutos vale pues entonces son las y 22 no sé si yo creo que media hora es muchísimo al tiempo que nos queda pues a 45 a lo mejor les traigo sí a 45 sí para que tengan tiempo de comentar sus experiencias y ya está genial vale ok pues esto de todas formas lo estamos grabando bueno da igual ah cachis hemos preparado esta noticia bueno he preparado esta noticia que os acabo de enviar y mi idea era pues añadir tres frases aquí tampoco mucho más ah que guay y yo y el mente si quieres también yo lo he mandado se los he enviado a vosotros lo he enviado por el chat por si quieres yo creo que podría ser también muy bonito como reflejo de todo lo que han aprendido genial y una cosa chula y que también me lo he puesto en el correo es que he subido todas las presentaciones también ah guay estupendo la lista de los vídeos como para decirle a la gente oye que ya no hace falta que lo descarguen de la plataforma están aquí eso es fenomenal y tengo aquí la foto si quieres te la vuelvo a enviar la vuelvo a enviar por aquí otra vez ¿verdad? o mándamela al whatsapp si quieres vale te la mando al whatsapp ok espera me la voy a mandar al whatsapp a ver por suerte que tengo aquí el mal voy a poner el vídeo en pausa voy a hacer eso ok empieza aquí a aparecer a gente mogollón vale hola 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 ¿cuánto tiempo? eso no vale nos ha sacado de golpe de la ha sido ha sido un secuestro en toda regla ha sido un secuestro laura no sabéis malo nos ha dado tiempo a nada laura malo sí sí que justamente la pobre Sandra estaba hablando y la han dejado con la palabra en la boca a la suspensión a la fe a la casa a la conducción a la fazola también que lo saquen de golpe que no pongan cuenta atrás porque si no hay papita en el corazón que poca legal que poca corazón bueno que nos quedan 15 minutos para despedirnos que eso se me denema dale bueno pues entonces Olga el bloque 4 lo hacemos ¿no? a ver un segundo ¿me has vuelto a todos? no voy a silenciar a todo el mundo ¿vale? para que nos dé tiempo ya os quedará tiempo para hacer el examen la gente dejad un segundillo por fin que Neisy o María Luisa comentad un poco como hacemos la apuesta en común vamos a mantener un poquito de silencio eso es como ya tenemos tan poquitísimo tiempo que cada uno de los equipos cuente brevemente o quizás alguno o dos personas que cuenten brevemente lo que les ha parecido la experiencia y un poco lo que habéis visto en las páginas ahora nadie habla ¿os parece que como yo os tengo apuntados a todos? ¿quiénes? ¿quiénes? como os tengo apuntados a todos empiezo por el primero que tenga apuntado eso es venga pues el primero es La Rioja Habláis no sé Ricardo ¿quieres exponer tú? Vale yo mismo eso es a ver pues la página hemos evaluado la página de Murcia por general está bien pero cometió algunos fallos de constantes no me sale la palabra de colores claro si no es de medio alemán hay algunos sitios que te dicen que está producido en lectura fácil y no está en lectura fácil en contacto sí que está muy bien para llegar a a contactar con ellos el color algunas veces aún no está menos ha fallado pero que hemos encontrado de bueno Ricardo vamos a decir las cosas buenas también para que eran los botones de la izquierda sí, sí, esperad que no ha acabado pero es cierto que a la izquierda hay botones que te explican que puedes cambiar de constante del color y por general está muy bien organizado la información bueno sí muy bien vale a mí me gustaría porque bueno lo que hemos por lo que nos toca en el tema de lectura de lectura fácil además yo creo que pasan algunas en bastantes webs y supongo que es por un tema de programación o no lo sé que sí que es cierto que la lectura fácil aunque como decía Ricardo en algunos sitios pone que hay en la web pero en unos sitios aparece y en otros no que sí que es cierto que el contenido es por decirlo de alguna forma sí que es lectura fácil pero realmente no tiene saltos de línea en las pausas de respiración no hay puntos y aparte entonces eso nos ha parecido un poco más grave ¿no Ricardo? sí, sí eso es lo que quería no me has ido a explicar pero no lo has explicado muy bien gracias Laura bueno pues recogemos ahí todo y sí a veces es un tema también de programación lo de ahí la lectura pero bueno muy buenas observaciones ¿no? ¿quién tengo después? Castilla y León yo si os parece lo comparto así con Tamara que también había sido nuestra portavoz para hacer esta exposición Tamara ¿estás por ahí? sí, sí estoy aquí sí, sí estoy aquí ¿qué cosillas habíamos visto Tamara? pues que por ejemplo el ay no sé el el hilo el hilo de Ariadna no estaba o sea se no no iba en coordinación eso es cuando entrábamos en una noticia no estaba el hilo de Ariadna no estaba el hilo de Ariadna entonces para volver nos costaba un poquito y al entrar en la página web veíamos dónde estábamos bien directamente no tampoco ¿qué patrías ha hablado? sí, perdón la de Plena Inclusión Madrid la de Plena Inclusión Madrid hemos visto nosotros estaba estaba el logo Tamara sí, el logo sí el logo sí ¿no? entonces hemos encontrado bien lo que era luego encontrábamos la lupita para buscar no, eso no porque eso estaba eso nos ha costado eso nos ha costado porque estaba tapado entonces nos ha costado a ver a ver sí estaba pero nos ha costado un poco encontrarlo y luego con el carrusel ¿qué hemos visto? eso no me acuerdo ya el carrusel el banner este grande de la imagen ah sí pero es que no no pasa nada imágenes iba muy deprisa Esther eso decíamos que iba muy deprisa que iba muy deprisa y no habíamos visto el botón de de parar la velocidad ni tampoco el de pasar y luego por decir cosas buenas que también las tenía ¿cómo estaba? ¿estaba bien organizado? sí hemos visto que estaba bastante bien organizado el bloques bastante bien organizado estaba así y luego tenía lectura fácil en todas las noticias sí en todas en todas las que eso ponía lo de lectura fácil una este sí mira una parte falta ahí lo de Diana había que poner lo tendrían que poner eso es eso es lo que ha comentado Tamara al principio ¿no? había que poner lo del el hilo de Ariadna bueno pues genial vamos a recoger yo todo esto y lo iremos pasando luego a las entidades ¿no? a las federaciones ay me preocupa que ya son las y 54 voy rápido sí vamos rápido o sea venga Asturias 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 ¿quién llevaba Asturias? y Alejandro ¿Aida? ¿Aida? ¿Nola? Asturias tenemos la página de Asturias o de Asturias no, no os toca Asturias que teníais la página de la Conce sí a la de la Conce oye pues podéis saltaros un segundo es que yo estaba aquí tan pichi ahora podéis saltaros un segundo hola, perdona nos dais un segundo y puede otro sí, sí, sí claro, pasamos tenemos a Murcia ¿no? vale Murcia muy buena a mí me han dejado de portavoz bueno nosotros hemos evaluado la página de Castilla y León de plena inclusión y bueno lo que han descubierto los chicos es que bueno el texto al principio la primera imagen tenía un texto y no tenía contraste sobre esa imagen no se veía con claridad las letras hemos seguido hacia abajo la página nos hemos encontrado con noticias bueno con no era noticia era pues bueno información y en esas letras decían que las veíamos rosas y que necesitaban también mucho más contraste que estaban en gris y necesitaban estar a lo mejor en negro para que se vieran mucho más más claras y que el tipo de letra pues fuera arial y un poco más grande luego hemos seguido hacia abajo y nos hemos encontrado con unos pictogramas y debajo sude pues información sobre el tema y en esos pictogramas había un pictograma de edificios que han dicho que no representan la palabra inclusión a ellos no les cuadraba la imagen con la palabra inclusión hemos seguido hacia abajo y hemos encontrado noticias últimas noticias y creen que estaban muy amontonadas las imágenes que habría que separarlas un poco también que esas últimas noticias deberían estar dentro del menú y no fuera en el buscador tendría que haber estado en la parte de arriba no en la de abajo y debería haber aparecido la lupa y junto a la palabra buscar luego también hemos visto un apartado en eventos que ponía que el 19 iba a haber un monográfico pero la fecha se veía en gris en un color gris y no se distinguía del cartel y entonces pues han dicho de colocarlo en la parte de abajo junto con el letrero de monográfico luego en proyectos hay otro apartado que era proyecto en proyectos destacados debería estar también dentro de los menús y había también hacia abajo un pues como un cuadro de diálogo de sugerencias y se han visto la mejora de hacer colocar dentro de contacto en el menú unir unificar los formularios y poner uno para las consultas y otro para sugerencias y por último pues los colaboradores que aparecen abajo al final de la página pues ellos dicen que lo verían mejor en un mayor tamaño y ya está bueno hombre pero han analizado muchísimo y tomamos nota de todo muchas gracias a los compañeros de Murcia bueno seguimos con Aragón bueno pues nosotros desde Aragón lo primero que hemos visto es que en general las secciones de la página de Asturias incluso en Asturias hay algunas que son muy distintas es decir que no son todas iguales y lo deberían de ser pero también nos hemos fijado en el tipo de la letra que es muy pequeña y entonces tendría que ser también de más grande grande perdón y luego en la sección de contacta hemos visto que faltan pictogramas que los números por ejemplo el número de teléfono debería de separarse en espacios porque está muy junto luego poner donde está el número de poner código postal la calle también y sobre todo que también en el en el fórmula el fórmula debería estar en la parte de arriba y añadir en vez de y sustituir en vez de contact de contacta con nosotros pues por ejemplo poner pincha pincha aquí y y en vez de asunto también ya finalmente pues poner para que quieras hablar con nosotros Alejandro madre mía con vosotros con este equipo con media hora hemos vuelto del revés todas las páginas muchas gracias lo tengo todo apuntado que me parece estaba esperando de nada de nada bueno pues Madrid 1 vale Alberto es el que va a ser el portavoz vale vamos a decir Alberto primero las cosas buenas que hemos visto en esa página Alberto tienes que activar el micro Alberto a ver está intentando paciencia la página digamos la página principal está bien organizada hay una cosa que la letra es muy pequeña eso sí y el contraste no es bueno pero la página en sí sí que es buena luego los he cometido en los menús que hay en la en el encabezado de la página hemos estado mirando y hay cosas solo hay un había un artículo que estaba en lectura fácil lo demás no y cuando nos metíamos en esos menús para informarnos de ellos había un mogollón había un montón de submenús efectivamente de submenús y ahí te volvías loco ¿no? de a ver por dónde te tenías que meter vale hemos hemos visto si nos daba la opción de oírlo ahí sí que tiene oírlo de Ariadna y se ve el logo del 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 este de Aragón que no me sale ahora la palabra ¿el logo? del gobierno de no sé si el gobierno o plan inclusion vale nos facilitaba volver a través del logo ¿no? sí pero podíamos escuchar las cosas no se puede escuchar no tiene la opción vale ¿y el carrusel cómo iba? el carrusel va muy en prisa pero tiene sí que tiene dos botones uno para parar y otro para para volver a reproducirlo vale que eso era lo importante ¿no? bien luego el contraste de bueno ya lo has dicho el contraste que parecía que no era el adecuado en algunas páginas y el tamaño tampoco tamaño tampoco vale y hemos encontrado las tres W o algo de todo no no me has contado tampoco bueno genial madre mía esto en 30 minutos que nos habéis robado 5 pero bueno Madrid 2 que a ver tenemos por ahí a ver nosotros hemos entrado y nos hemos metido en faena y no nos ha dado tiempo a elegir un portavoz pero bueno yo no sé si por ejemplo Raquel o alguno del equipo quiere contarlo un poco Raquel vale pues yo la lo que hemos visto en la página principal es que sí que había hilo de Ariadna porque como que se te ponía en contraste verde el botón en el que en el que estabas entonces en todo momento sabías dónde estabas el problema el problema es que el tono de verde era un contraste bastante oscuro teniendo en cuenta que el encabezado también es visoscuro pues el problema es que el botón de inicio por ejemplo pues no se veía y luego y luego cuando ibas pasando por las otras pestañas que había al lado pues te va pasando lo mismo que se van poniendo en verde la pestaña en la que estás y no la ves aparte de eso el carrusel las imágenes del carrusel que nos comentan pasaba como muy rápido también y además es que había fotos en el carrusel que estaban como con fondo muy clarito como en blanco y entonces aunque tenía dos botones para irte moviendo tú por el carrusel el problema es que esos dos botones también son blancos con lo cual no se ven solo se ven en una fotografía que te pone quizás tienes cinco años de experiencia y luego esas imágenes servían para algo tenía podías ir a las imágenes no servían como vínculo y no te llevan a ninguna parte o sea y luego cuando hemos ido bajando al resto de la página que había otras informaciones ¿cómo veías las informaciones que aparecían en el texto y todo? Pues el texto el titular se ve muy bien pero luego te viene como información un pelín más ampliada que yo por ejemplo pues no veía porque el contraste te ponían una letra que era pues no sé si te la cambiaban a gris y era más pequeña pero el caso es que no se leía bien yo no veía bien el contraste y como positivo cuando nos poníamos sobre una palabra o sea unas palabras que eran un enlace ¿qué pasaba? ¿qué aparecía? que te salía una manita morada que la verdad es que se veía muy bien entonces por lo menos es verdad que yo no veía que la palabra se marcaba como hipervínculo pero sí que veía la mano con lo cual sí que sabía que había un hipervínculo que dan apoyo y luego pues eso también positivo que las imágenes tenían las flechitas esas aunque luego no se veían pero bueno estaban porque hay que cambiarlo ¿no? ¿y el texto los textos se entendían o como cuando leías los titulares y eso ¿qué te parecía? había algunos titulares que no se entendían porque por ejemplo había uno que comentaba que en Feas la Dios han hecho una adaptación en lectura fácil sobre las palpas nuevas que han puesto para protegerte del COVID a partir del día 22 de enero pero el problema es que el formato de fecha yo creo que ese formato de fecha no lo entendería todo el mundo bueno pues más o menos así ha sido así menos mal bueno pues yo creo que quien nos queda Asturias ¿no? nos queda ahí pendiente sí Natalia que creo que iba a representar a la grupo hola página de plena inclusión en Asturias hemos visto lo siguiente algunas personas le han costado llegar a la página de contacto otras lo vieron muy fácil una cosa positiva es que siempre sabes que estás allí en plena inclusión aunque estés navegando en distintos sitios cosas que cambiar el menú de redes sociales de la izquierda tamaño de la letra más grande imágenes en movimiento que distraen y hay mucho que va a ver espera imágenes en movimiento que distraen el carrusel se refiere que va muy rápido ¿no Natalia? sí sí y que las imágenes que es muy rápido también quizá hay mucha información que hay mucha información en la página igual que está luego vale vale eso es todo ya está todo ahí va muchas gracias qué bueno pues lo recogemos todo muchísimas gracias bueno coinciden muchas en el contraste de la fuente y en el tamaño ¿no? y luego en los enlaces el hilo de Ariadna y los contenidos tenemos que hacer ahí un ejercicio todo de revisión y de y de mejora pero muy buenas las aportaciones aunque hayan sido en cohete tiempo cohete pues un aplauso para vosotras y para nosotros no eh cohete no para vosotras para todos todos felicidades a todo el mundo porque vamos a sacar el curso chicos ahora toca el examen ahora toca el examen compañeras y compañeros preparadas un segundo antes de que muchas gracias a ver os he silenciado a todos para que pueda hablar Olga gracias compañera nada sobre todo bueno pues agradeceros especialmente el trabajo a Neis y a María Luisa a las profesoras de estas sesiones que la verdad que ha sido una maravilla que os explicáis vamos es tiene todo el sentido que seáis vosotras profes en este curso por lo accesible que lo habéis hecho y a todas y todas las personas que habéis participado que ha sido una maravilla y súper divertido y entretenido yo no me quería ir y os quería os quería pedir porque mañana queremos publicar por lo menos una noticia que recoja el fin de curso ¿no? como que que hable de cómo ha ido entonces me gustaría poco a poco que alguien no todo el mundo a la vez quizá hemos aprendido a cómo hacerlo levantando la mano que alguien me pudiera contar sobre todo por esta noticia también que pensemos en que sabéis que este curso también buena parte lo ha pagado Vodafone ¿no? y que penséis un poco bueno pues ¿qué le devolveríais? ¿qué os ha servido para no sé si de alguna manera pensáis que esto os va a servir para trabajar si os ha cambiado en alguna en algún detalle vuestra vida qué sé yo que habéis aprendido que os haya transformado un poquito no sé quién quiere levantar la mano y compartir Lorena de La Rioja venga pues yo no sé si se ha levantado la mano y se ha escondido rápidamente no a mí doy las gracias tanto a los profesores de este curso y a y a Vodafone por dejarnos participar y que he aprendido mucho en este curso cosas que no sabía hacer y entonces que me ha gustado mucho ¿y en tu apellido Lorena es? Lorena Gómez oye ¿tú te ves dedicándote a evaluar páginas web a ser adaptadora? yo creo que sí ¿sí? sí me gustaría probar por primera vez todavía no lo has sido ¿no? no o sea ¿este curso como que te ha animado o que te ha dado pista? sí ¿te falta algo? que me he animado a participar estoy apuntando todo lo que dice vale para la noticia ¿vale? Lorena muchas gracias de nada venga pues Virginia Romero yo quiero también no no hay que levantar la mano compañero no he aprendido muchas cosas en este curso que no sabía y y que ha sido muy útil y compi ¿tú te ves trabajando Virginia en algo así o has trabajado? no no he trabajado pero me gustaría también trabajar en esto muy bien pues vamos a pasar a Marisol gracias Virginia de nada pues este curso la verdad me ha estado genial me ha gustado mucho aparte he aprendido muchas cosas he conocido cosas que no conocían sobre todo en el Zoom me ha aportado mucha experiencia y ahora quizás al aprender este curso he almacenado más datos y me encuentro como más desenvuelta y muchísimo mejor y yo pues gracias al curso este la verdad que la verdad que ha merecido la pena hacerlo hacerlo porque he descubierto muchas cosas muchas cosas que no sabía hacer me han ayudado bastante me interesa eso que dice Marisol de la práctica de que te has sentido más desenvuelta bueno Neisy y María Luisa estarán ya llorando ahí por los muy bien aunque nos acabamos de todos y todos los profes pero porque hasta tenemos más recientes muy bien Alberto de Madrid Alberto tu apellido era Alcaraz Alcaraz es verdad si me lo has mandado hace un ratito pues a mí primero me ha encantado el curso la verdad es que no se me había ocurrido o sea antes de esto no se me hubiera ocurrido que que tantas o sea que en las páginas web hubiera tantas cosas que que sí o sea entras tal cual pero no no te fijas entonces claro estos cursos te abren digamos la mente para que pues te fijes en en todo esto la verdad es que ha estado muy 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 interesante pero bueno Alberto muchas gracias nada muy bien pues Aragón de Ester o sea Ester de Aragón apellido Ester Ester Salas es verdad también me lo has mandado antes ni memoria ya bueno bueno ya casi te lo he puesto en el foro que lo habéis leído he aprendido mucho y la verdad que cuanto más aprendía mejor me sentía ¿por qué lo digo esto? porque yo soy la presidenta de las que no se rinden y ahora a partir de hoy dentro de una semana vamos a juntarnos que estamos de Aragón a Marisa Marisol Alejandro y David vamos a hacer accesible en la web nuestra web de la asociación más accesible de lo que está adaptándola que bueno me encanta vamos a hacer más tarea bueno ya les voy a mandar la tarea nos mandáis el enlace luego para que lo revisemos para que lo veamos y luego mandamos podríamos haber hecho la práctica con los que no se rinden muchas gracias había que cambiar algo claro que sí gracias ya tienes que activar el micro me dices el apellido que seguramente lo sabré pero no lo recuerdo Garrote Garrote cuéntanos pues yo este curso me ha servido para aprender a cómo manejarme en las redes sociales a saber cómo si te sale por ejemplo quieres acceder a una página saber cómo tienes que acceder y informarte de por ejemplo si quieres entrar en la página de ver un periódico pues a ver que lo tienen que adaptar para que nosotros lo entendamos bien y sea accesible y también todas las gracias a todos no sé si va por ahí Siria un poco lo que decíamos de que de que la culpa de la falta de accesibilidad muchas veces no está en las personas sino que tenemos que pedirlo ¿no? sí qué guay y también quiero darles las gracias a todos vosotros porque me lo he pasado muy bien este tiempo que hemos estado haciendo el curso muchas gracias a ti Siria la verdad que un placer compartir contigo muy bien pues a ver no levantes más manos ¿vale? las que hay y ya vale Ricardo pues a mí me ha gustado mucho este curso ah Zabala mi Zabala es con V pues si lo quieres se ha publicado está muy bien escrito en tu en tu nombre así que me he copiado es que hay hay muchas dudas de mi apellido y tengo mil peleas porque mi Zabala es con V pues este curso me ha enseñado mucho y no me importaría trabajar de ello más sin dejar mi trabajo actual tengo que hacer colaboraciones genial 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 Ricardo muy bien pues hemos dicho que no levantamos más manos lo siento Galaxy ay que se me ha puesto a rezar me da esta pena a ver Alba Alba de Madrid sí aquí estoy hola su apellido mira yo ven mira yo ven caballero vale mira porque yo mira porque yo mira porque yo me encantó mucho eh me encantó mucho y muchas gracias y bueno que me han 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 apremido mucho qué guay Alba me alegro un montón de que estés tan contenta muy bien bueno Raquel bueno a mí la verdad es que este curso me ha parecido muy interesante sobre todo la parte quizás de accesibilidad web que era la que menos conocía las de las últimas sesiones que hemos estado haciendo sobre lo de Adriana y la verdad es que me ha parecido muy interesante sobre todo para bueno pues también yo claro hago accesibilidad cognitiva y pues el poder añadir en las cosas que hago de accesibilidad cognitiva poder añadir accesibilidad web pues me parece algo muy muy importante también pues te añade te suma pues me faltaría Alejandro Luis Antonio y Galaxy la última le vamos a llamar Galaxy a partir de ahí Alejandro bueno pues el apellido Alejandro perdóname Alejandro García García Torrubia sí gracias bueno pues en primer lugar a mí me ha encantado de verdad muchísimo este curso ha sido abrir una ventana a la verdad cosas que yo ni conocía o sea no conocía para nada ni cómo era la accesión a una página web ni tampoco por ejemplo lo del hilo de Adriana que me ha parecido muy curioso y en general pues lo que lo que tengo que decir es que de verdad muchísimas gracias de verdad a todas las profesoras pero a todas todas las personas que han estado y que ha sido un placer de verdad muy contento Alejandro muchísimas gracias Luis Antonio Yo quiero dar las gracias también a Vodafone por habernos invitado a hacer este curso a todas las profesoras y a ti Olga que es muy maja y eso y que ha aprendido mucho en este curso sobre todo estoy en plena inclusión Aragón con accesibilidad conectiva pero hemos aprendido mucho en el tema de la web y me gusta mucho todo el curso y eso muchas gracias por todo Luis Antonio muchísimas gracias a ti ¿tú crees que en tu trabajo lo vas a utilizar? Bueno yo es que en el trabajo estoy con una pensión pero para hacer cosas de accesibilidad yo creo que sí que lo utilizaré claro sí que colaboras con muchas cosas ¿no? sí sí muy bien y me faltaría Galaxia tienes que activar el micro cuando quieras dinos tu nombre y apellido por fin que creo que me lo has dicho antes pero si lo pego ¿yo? sí me llamo Bárbara Dolores Moreno uy ¿me lo repite? Dolores Moreno a ver Dolores Moreno Dolores Moreno ¿y de qué comunidad me has dicho antes que era? de Madrid de Madrid muy bien Dolores cuando quieras pues a mí me ha gustado mucho este taller de medidas digitales y ha sido divertido me lo he pasado genial con todas vosotras me lo he pasado genial también sí manejarme muy bien con las redes sociales un poco y bueno que gracias a todos por esta colaboración de Bonafone me ha gustado mucho estar con vosotros que bien pues muchas gracias a ti Lores por compartirlo y a todas y todos decimos que este curso se va a repetir para otras y otros participantes a partir de abril en las seis comunidades autónomas que hemos estado aquí lo van a volver a repetir y todos los materiales los vamos a colgar en la página de Plena Inclusión para que cualquiera pues pueda verse los vídeos aprender de todo lo que hemos hecho aquí todos estos meses y ya solo me queda llorar de la emoción no me llores que estás muy bien y que todo bueno teníamos que juntar una vez cuando nos hagamos hacemos una un fiestón así de los grandes de los grandes fiestón hay que hacer un fiestón cuando se termine por lo menos abrazarnos y decir algo y la boda muy buena compañera a la boda tenemos que ir no, no, no un fiestón un fiestón a tirar la casa por la ventana bueno que ya se la ven casi media a la descansar muchísimas gracias y todas y todos y aquí estamos para descargar las cosas y se nos gustan adiós adiós adiós